¿Qué es el Pabón Teatro Kamikaze? Hace un tiempo el Pabón Teatro Kamikaze me pidió un proyecto para poner en escena y empecé a montar todo este trabajo sobre el tema del parricidio. Les expliqué que mi interés era trabajar con un verdadero prisionero en escena, con un verdadero parricida. ¿Y en el texto ese qué va a ver? No sé, muchas cosas. Tu historia, todo lo que vamos a hablar, todo lo que tú me vas a contar. ¿Y si por ejemplo hay algo que yo no quiero que esté? Me lo dices. Te lo digo y lo quitas. Lo discutimos. Bueno, pues hay algunas cosas... Tranquilo, no voy a escribir nada que no te guste. Va a ser como si el texto lo escribiéramos juntos. ¡Eh! ¡No maté a mi padre! Tebas es el nombre de una ciudad muy conocida. Es una ciudad de la antigüedad donde sucedió el mito de Edipo. ¿Alguna vez has oído hablar de Edipo? Mi madre sí que era buena persona. Ella sí me quería. No sé, entre nosotros había algo. Nos amábamos. Eres una maricona, ¿ves? Que te estoy llamando maricona y ni siquiera te defiendes, maricona. A mi madre también le pegaba. A ella también le daba golpes y así porque sí. ¡Tam! De repente. ¡Pam! Entonces me doy la vuelta. Voy hasta él. Levanto el tenedor y se lo clavo de un golpe en el cuello. ¿Qué haces? Me dice. Intenta pararme, pero yo ahí la empujo contra la nevera y le doy el segundo golpe. En la garganta, en el cuello. En el mismo sitio. Siempre en el mismo sitio. Lo que me interesa de esta primera imagen es que se puede ver de forma muy clara la cantidad de tajos en el cuerpo. Me acabo de dar cuenta ahora de algo. ¿De qué? De que en realidad Edipo no sabe que es su padre. Quiero decir, cuando mata a Layo piensa que está matando a otra persona. No sabe que en realidad es su propio padre. En definitiva, no sé si es un verdadero parricida. Y entonces se lo entierro bien profundo. Se lo clavo bien en el fondo para que no pueda hablar más. Para que no hable más. ¡Estás matando a tu propio padre! Fue lo último que le escuché decir. ¡Suscríbete al canal!